Picosaradio.com Picosaradio.com Esta cápsula deportiva traída a ti por Pristine Motors en el East de St. Paul y por la Michoacana Rose próximamente en Crystal, Minnesota. Tarde de fiesta en el Allianz Field. Prácticamente una cascarita fue lo que se vivió el día de hoy en el partido entre Minnesota United y el FC Cincinnati. Siete goles a uno fue el marcador con goles de Ike Opara al 18 y a 70, de Dutton al número al 23, Ethan Finley al minuto 30, Angelo Rodríguez al minuto 43, Mason Toye al minuto 75 y Kevin Molino cerró la cuenta al minuto 87 para que Minnesota United se llevara la victoria por un marcador de siete goles a cero aquí en el Allianz Field. Estuvimos presentes en la conferencia de prensa donde el director técnico Adrian Heath nos comentó que va con todo su equipo titular para los próximos partidos hasta en el partido de la US Cup. También fuimos a los vestidores y platicamos con Angelo Rodríguez, uno de los más recientes jugadores que está brillando mucho con el Minnesota United y esto fue lo que nos dijo. Bueno, primero teníamos claro que teníamos que ganar y que estos tres puntos eran fundamentales y bueno, gracias a Dios se nos dio. Por ahí fue un partido donde la que tuvimos la metimos y creo que eso logró a que el rival se abriera y bueno, creo que siete goles a esa altura de fútbol no se da mucho y nosotros logramos hacerlo. También platicamos con Miguel Ibarra que nos dio las impresiones de este partido. Veamos lo que nos dijo. Sabíamos que todos los equipos de aquí de la MLS teníamos que enfrentarlos como si fueran en primer lugar. No te olvides de seguir al Minnesota United en todos los partidos de su temporada en el Allianz Field donde el próximo partido será en contra del San José Herndweitz del pelado Almeida con su nueva figura, Carlos Fierro, que llegarán aquí al Allianz Field. El partido será el próximo miércoles 3 de julio aquí en el Allianz Field, siete de la noche. No te olvides, sigue al Minnesota United y sigues con nosotros a través de picosaradio.com Eduardo García, reporto para ustedes.